Si todos dejáis 7 likes por segundo y superamos los 7777 likes en una hora en este vídeo Selly y su hermana me darán una sorpresa muy pro que muy suculenta Pero depende de vosotros y de que quieran superar el reto de likes Así que ya sabéis que hay que hacer, reventad ese botón de los likes y vamos a superar este reto Tío, vaya aburrimiento los programas de la TV, te has dado cuenta más y no hay nada interesante que ver Ay Dios mío, esto me aburre, esto me cansa, por eso yo te ignoro más y venga, hasta luego Maricarmen Lo siento, me voy a tomar el aire, tío Pero que, pero, esto, eh Ya, ya me he dado cuenta Hola Ser, cariño, que tal, como estáis Pero, vuelvo a ser Vale, ¿cuál es? Si En serio, me había estado preparando una sorpresa Wow, muchísimas gracias a los dos Pues ya me he escuchado, chicas, tenemos que superar el reto de los 7 likes por segundo Y en total los 7.777 likes Me he liado, tío 7.777 Joder, 7.777 Vamos a ver, Sel 7.777 likes en una hora Para que Sel y su hermana me den una sorpresa muy suculenta Ay, mi precioso Ay, mi guapa, mi niña, mi corazón Por favor, lento, tú, mira ¿Dónde está? Por favor, lento, tú, mira Elías, estoy escuchando a Elías Elías, Elías, ¿qué tal, compañero? Hola, hola ¿Qué tal? Hola Estaba aquí escuchando un poco de música mientras venía Tú, 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 tú Sí, 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 mira quién ha venido, tío Ahí va Es la hermana gemela de Sel Y también Sel, mírala, está ahí Hola, Sel Anda, el pitufito Hola, pitufo ¿Qué tal estás, compañero? ¿Cuánto tiempo? Eh, ¿qué pasa, chavales? Una pregunta ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va la cola del paro? Ven, tío, va Nos dejaron ahí sin curro en Husjordad Y ahora, bueno, pues buscando un poco de trabajo, tío Ya veo Se acabó Husjordad Joder, qué lástima, ¿no? Va, a ver si vuelve algún día, tío Algún día volverá Mira, el día en el que se vaya a poner de moda volverá O si no hubo otro roleplay que pueda estar de moda Vale, pero a ver si me habéis trabajado ahí también O yo qué sé Eh, a ver Que tengo que dar de comer a muchos hermanos A ver, eh, eh, eh A ver, Lince Baja tres, ¿vale? Eso habrá que verlo poco a poco, ¿de acuerdo? Habrá que verlo Eh, tú Guárdame La del pelorro Guárdame que le meto, ¿eh? Pero, eh, bueno Eh, tumba la casa, mami Tumba, tumba la casa, mami Ya, cariño Vamos al piso de arriba Tiene unas ganas tremendas de darte un par de besitos Vamos, vamos Corre, 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 corre Venga, vamos, vamos Entra, 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 entra Vale, ahora Aquí que vamos a estar tranquilito Siéntate aquí en la cama Ay, Dios mío de mi vida Tienes unos ojos tan bonitos Tan preciosos Tan... Oh, qué lindos Oh, qué mona ¿Quién llama a la puerta? Un momento, está llamando a la puerta ¿Qué hace? Un momento Un momento No me digas que Eh, eh, sí Hola, Nacho Que me ha dicho es el que os suba un poco de fruta Eh, sí Hola, Seth Hola, me ha dado un besito Hola Hola, no, eso es mentira Me lo dio ella Pero espera, si Seth es la que me ha dicho que os traiga la fruta Espera Claro, Seth Tú fuiste la que me dijiste que subiera el piso de arriba Para estar contigo aquí en la cama Y tú me has engañado Pensaba que eras tú Claro que sí Hola ¿Cómo que? Pero, ¿cómo que hola? Pero Pero que no Que no es eso, Seth, cariño Que no Que no Que yo te quiero y te amo a ti Seth Ven, cariño Verdad, verdad Verdad de corazón No llores, Seth No llores ¿Qué te ocurre? Que no te he puesto nada Que no he hecho nada con ella Que es que como yo pensaba Pero Sel, es que maldita sea, Sel ¿No recuerdas que antes de venir dijiste que subiera el piso de arriba y nada más llegases? Pues he subido No, que me hagas caso Voy a montar una clínica aquí de psicología rápido ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí, Masi? Que es mentira Pero ¿por qué no me dejáis hablar cuando me lo yo? ¿Me dejáis explicar la santa situación? ¡Que te calles! Déjame hablar Masi Lo que ha pasado es que Sel Me dijo que nada más llegasen, vale Subiésemos al piso de arriba para hacer cositas Por lo tanto yo subí Pero me acompañó la hermana de Sel A la cual no puedo golpear Porque tiene un campo de fuerza ¿Cómo que no? Si tiene los mismos ojos Y el mismo color de cabello Y las más orejitas Maltrato Me confundí Y encima ella me engañó Tú, fue ella Fue tu hermana Sel Tu hermana Tu hermana Que todos vayan al canal de la hermana Deseara decirle cosas feas Oye, ¿qué haces? Porque me engañó Me vitió Me puso triste Pero es que he vuelto a la tortilla Vamos a ver Si sabe Además sabe tu boca de almendra ¿Qué haces con hermana? Déjala, anda ¿Pero qué haces? Es feísimo ¿Cómo? ¿Cómo? Pero Pero Alas, Sel Sel, cariño ¿Has visto lo que está diciendo Tu hermana de mí? Bercho, yo ahora estoy yo triste Es un vicinita Que lo llevas ya por él Nacho, amigo Tranquilo ¿Qué, qué, qué, qué Quinta ¿Qué? ¿Ya está preparada la consulta? Ah, vale Pero amigo Yo me quedo con Sel ¿Vale? No pasa nada No, Mar, sí Ahí te quedas Dile todo lo que te ha hecho Dile todo lo que te ha hecho Pero siéntese, por favor ¿De qué hablas? Podría contarme ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿De qué vas tú? ¿De qué? ¿De qué? Se han subido los dos Y han hecho... Mentira Mentira Elías ¿Qué tipo de relación Tiene con la persona Con la que se ha besado Elías Elías Eso es mentira No ha pasado nada No ha hecho nada No ha ocurrido nada Pero ¿Qué ha ocurrido? Eso es mentira ¿Qué has dicho? Me ha besado Mira, eso es mentira Yo me senté en la cama Porque es algo que tú querías Que hiciese Pero si yo no te he dicho nada Si no he dicho nada Pero ¿Cómo que no? Cochina Como marrano Eres un marrano Me ha llamado Cochina Eres un malentado Por favor Que te estoy viendo la almendera Tío ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Por favor ¿Qué quieres? Vete, por favor Vete Pero no le trates así Pero que es que... ¿Qué es? El tonto le faltaba Largo Ven, Mariano Ven conmigo Pero ¿Cómo que Mariano? Yo no sé Mariano Yo no sé Mariano Tú eres Mariano Por favor Ven por aquí Por favor Yo suelo buscar Hembras reproducidas Por favor Ven, toma Mira ¿Y quiénes son tus otras caras? Mariano, ven aquí Por favor Solo mi cara verdadera es el delante Mariano, por favor Creo que tienes que hacerlo a la fuerza Creo que tienes que enfadarte Venga, pues, ala Una pequeña jeringuía Aquí, plom Ala, ya está Pufa 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 Tanta tontería ya ¿Y esto? No lo he visto a nadie Quien diga que ha visto algo Me cargo a todos ¿Yo he visto algo? Digo, no, no Tranquila, tranquila No hace falta que te alarmes Oye, si vuelve Te vas a poner muy nervioso Y te vas a enfadar con todos nosotros Y va a haber un momento tenso Vale, vale Perfecto Espero entonces que vuelva Vale, Ser, cariño A lo mejor tengo que sacar esto Que hace mucho que no lo saque pasar No, 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 Ser, cariño Tu hermana de Ser Que aún no sé cómo te llamas Vamos fuera Venga, vamos fuera a tomar al aire Venga ¡Que le denga a tu hermana! ¡Yo te quiero a ti! Venga, vamos fuera Venga, vamos a tomar Tomar el aire Venga Vamos a tomar el aire, chicos Venga, sí, relajados No sabe lo que me decía No sé, Nacho Me he dado cuenta De que últimamente estoy muy agresivo Tengo mucho estrés Tranquila, a mí me gusta Que estés agresivo Queda más gracioso todo Eso es dos más uno Es tres Dos más uno Ah, es verdad Oye, pues tiene gracia El hermana al final Sí, que se ha hecho ruido ¿Has escuchado eso? Oye Y por favor Y Masi ¿Dónde está todo el mundo? No falta alguien Hola Masi ¿Dónde estás? ¡Mas! Masi Estoy pasando del canal Me he derecha Y estoy aquí, chao En la piscina En la piscina, chicos Vamos a la piscina Venga, vamos a la piscina Elías, enfádate mucho con él Vamos a hacer una broma Vamos a hacer una broma Yo soy tu licinero Yo soy tu licinero Pero que no, Elías Mientras nosotros te lo dejáis ahí fuera Que os escuchéis Yo estaba aquí tumbado Mira, me has hecho quemar un árbol Pobre tío Ahora estoy triste No, Elías No llores Elías Elías, escucha Piensa que ese árbol Puede ser lo que creció Encima de las tenizas de tu abuelo Cuando las enterrasteis Has prendido ¿Has prendido? ¿Para que yo te le haya puesto Las cuernas a hacer con su hermano? ¿Cómo? Es verdad que se nos olvidó Que yo no he hecho eso Que no, si es lo que pasó Mira Que no he hecho nada No, pero que haces, Elías Me obligó Pero que le pasas, Elías Ya está Pero si la has jugado No, si la han vuelto a tirar Me muero Oh, que desgraciada soy Adiós No, hermana No puede ser Voy a por ti ¿Por qué parece cachondeo Lo que ocurre En mi canal? No entiendo ¿Por qué la primera vez sale muy gracioso, muy guay y la segunda ya se va a hacer nada bien, hijo mío? Es una asistencia que tengo. Elías, ¿puedes explicarme por qué ocurre esto? Sí, pero necesitaría una pizarra muy grande y mucha tiza. Mucha, mucha tiza, ¿no? Pero muchísima. Pero muchísimas, cinco horas. Dios mío, qué paciencia tengo. Es que yo no merezco ser feliz, Elías. Pero amigo, no pasa nada, pasa lo que pasa, aquí estamos, para echarnos una risa. Pero, qué risas, pero... Oye, y Ser, ¿qué haces? Oye, una cosa, ¿dónde está el yonki? Aquí, ¿qué hacéis? Te he salvado, hermana. No sé dónde está. Oye, ¿qué hacéis? ¿Podéis dejarlo? ¡Que qué hacéis! ¡Os estáis preguntando! Se está ahogando. ¡Me la pela! ¡Tírate al mar, tú! ¡Que te den por saco! Por tu culpa no discutí. Por tu culpa. Por tu culpa. Por tu culpa. Por tu culpa. Por tu culpa discutí. Discutí con mi esposa. ¡Eh, chavales! ¿Me podéis ayudar? Por favor. Pero... ¡Ay, se caló de ahí! Ser, cariño. Que me ahogo, que soy muy pequeñito, tú. Ser que te estoy hablando, ser que te estoy hablando, ¿por qué te piras? ¡Sel! Déjalo, que os den por culo. Masi, vámonos, anda, vámonos a mi casa, anda, vámonos. ¡Vámonos, amigo! Eh, yo, yo, desde luego, definitivamente… Yo, compañero… Sí, un Fortnite. Nacho, dices el que sabe cómo arreglarme. Unos cuantos Fortnite. Anda, vamos a descansar un poquito. Quiero que así los voy a ir. ¡Mmmmm! ¡Mmmmm! Somos dos reyes de… ¡Mmmmm! Los falogareras… ¡Mmmmm! 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 Vídeos cutres, a favor! ¡Mmmmm! 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 ¿Qué momento perdiste el rumbo del control de tu canal? ¿A partir de qué momento? A partir del momento en el que tengo que explicar una y otra vez lo que hay que hacer en los vídeos. Mira, yo creo que puedo solucionarlo. Tómate una de estas y otra de estas y otra de estas cada ocho horas. Venga, adiós. ¡Noooooo!